Hoy presentamos Voy a intentar sacar los puños con estos, con estos, con estos diamantes que tengo aquí Aunque la verdad los dos es que los saque Me salí de una vueltica de esas Ojo, pensé que me hubieran salido los puños No No Bien, me salieron, huevón Uy, me salieron súper fácil, parce Marquito, Marquito, muchas gracias, Marquito Muchas gracias, mano Muchas gracias por ese supermano Te lo agradezco demasiado Gracias, gracias, por eso 100 dolaritos, mano Me ponen feliz porque son 100 dólares, huevón Me cambié de ropa Otra hora más de sufrimiento No, mentira, sufrimiento, no, estamos remelos Vamos a darle Ay, no, es que estaba muteado porque me lo aumentaron una hora el directo Ay, qué padre Qué padre, 12 horas tengo Tengo 12 horas y llevo 4 ya Ay, Dios Yo te he acompañado jugando hasta que me dé muchos sueños Dime si esto es amor Ah, gracias, gracias O si quieres jugar ya con tu también No, 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 no Oye, la verdad, la verdad, Machi Sonaste como una Como una novia celosa A lo bien ¿En serio? Si, es que malo Si quieres te vas con tus amigos No, yo lo decía en caso de que a lo mejor tienes planeado jugar con amigos Y tú tampoco quiero de que No, 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 no A mí mejor, a mí mejor ¿La gente quiere que sigamos jugando juntos? Sí Obvio, ¿no? Sí, aquí me comentan todos Ay, aquí cayó una escuara Recién cayeron Vamos ¿Me vas a tener toda la vida aquí o qué? Estoy de Nola Ajaja No puede ser Tengo mucha gente Ay, no, me mató un manco con revolvers Me está rematando con puño Alex, sale, eh Matalo, matalo ¡Qué hueá, Alex! Te amo GG, bien, bien, bien Creo que era el último Creo que era el último Para andarme rematando a puño Ey, Marco Muchas gracias por ahí Superchat, mano Ey, ¿cuánto le vas a seguir aumentando, mano? Vale, 30 minutos más Los voy a meter ya mismo 30 minutos más Ey, Marco Muchas gracias, mano Uy, pero pa Una hora y media más, parce ¿Cuánto le va a aumentar este mal de Marco? ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Es que me lo aumentaron otra vez el directo ¿Qué pereza? ¿De qué hablan? Está enamorado de Pidemic ¿De quién? De una sacanita que me encontré ahorita aquí en Free Fire Ay, el amor Ah, mano Pidale matrimonio en Flop Tower Machi, estás invitada a la hora No, aquí estás invitada a la hora Puedo ser la dama Puedo ser la dama ¿Cuál es esa, menor? Nicolás, Mari Mano, dale 30 minutos a todas las opciones Mano, marketing No, está súper bien así, mano Pero muchas gracias, Nicolás Gracias por decir súper Lo agradezco demasiado, mano Muchas gracias No tengo dos Ey, me descuido a segundo Y todos en el piso ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Como 30, mano Como 30 No tengo moneda Así que me la voy a jugar Misión de motes Ay, qué chido Ay, había un vendido No, el machi Me mataron Me mataron a mí Misión de motes Ay, ese me hubo un vendido Es que diablista A ver, bandía, morronga esa Pukisuelta Me dieron que podía decir lo que quisiera, ¿no? Sí, dale tu trancho Oh, creo que es más, ¿eh? No, se me ha vuelto a la Uy, esta se me mató Sí, ven ¿Cómo? Pero, bueno, paralo, paralo Tírale un hielo Tírale un hielo Una granada ya Una, dos, tres Lo está parando detrás de la cosa Hola Capel Oh 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 Eh, hay mucho dinero Para que nos compres, nene Uy, ven, ven Uy, qué bien juego Juegas Uf Wow Yo, yo jugaba así Pero me lesioné No, lo voy a parar a todos aquí En el ruido de acá Con buenos hielos Y allá a la derecha Tienes uno Ya lo viste Enemigo a la derecha Wow Es que wow ¿Cómo puedes jugar así? Wow Internet Ay, Nari Me voy a poner sus legales Sí Lo va a poner Ah, ya me voy a recuchar con el sofá Ay, así quiero jugar yo Qué mal que me torcí el pie Revivan, chicos Y lo ten todo lo que quieran ahí Muchas gracias, nene A ver, una cosa Eh, para todos los teleescuchantes y televidentes De este programa Ah, lo mataron ¿Cuánta vida tiene? Maravill Jue, ¿qué es eso? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? No, es que yo pensaba No, todo culpa de pie, mi mano ¿Por qué si yo voy a traer los poderes? No, por eso, huevón No las traigo ni mierda No Ey, lo siento por desilusionarlos, chicos Pero no fue mi intención No fue mi intención ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Es increíble No fue mi intención No fue mi intención Pero bueno, ya La próxima la ganamos, machi No te preocupes Y pontele, dale, CC Para pegar profundamente No, 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 no